Los encuentros de Castilla y León Televisión llegaron esta mañana al vierzo. Ponferrad acogió la conferencia del naturalista Joaquín Araujo, Premio Nacional de Medio Ambiente, entre los múltiples reconocimientos que reúne y que disertó sobre la importancia del agua. Araujo lamentó la ignorancia que muestra la sociedad ante la importancia de este elemento y encandiló a una audiencia en la que estaba representada una destacada parte de la sociedad comarcal que escuchó los lamentos del naturalista ante la agresión que sufre la primera materia prima de la vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera cita con la información que cada día les ofrece en la 8 vierzo. Es miércoles 8 de junio. Además de agua, hablaremos de otros asuntos. Vamos ya con un avance en titulares y comenzamos. El presidente de la Diputación Provincial asegura tener la conciencia muy tranquila, a pesar de que su partido, el PP, no firmó ayer el documento de apoyo al Cargón. Tampoco lo hicieron Izquierda Unida y Podemos. En las últimas horas, formaciones como el PSOE de León y Usse Bierzo han calificado de cínica la postura de estos partidos. La patronal de la pizarra va a mantener un encuentro con el puerto de Ejejón ante la posibilidad de retomar la denominada autopista del mar. El sector no remonta, las exportaciones han disminuido con respecto al año pasado. El presidente de Apical es hoy el protagonista del programa El Tuyo, que ofrece la 8 vierzo. Récord de ventas para los vinos del Bierzo en el primer cuatrimestre de este año. Entre enero y abril se concedieron más de 3 millones de contraetiquetas, 138.000 más. Según la presidenta de la DEO, Bierzo, las ventas crecen por el incremento de la promoción. La sociedad deportiva Bonferradina está ya negociando con nueve futbolistas para intentar garantizar su continuidad en segunda división B. La reducción de contratos, la categoría y las ofertas de otros clubes son los principales obstáculos a los que se enfrenta el club. La Federación de Peñas llevará a cabo este fin de semana un torneo en el que se honrará la memoria del desaparecido José Fran Ganillo. Jugadores como Rubio, Poverano, Gorkasoria o Fran participarán en un partido de exjugadores que convivieron con él. Y en lo meteorológico, calor, mucho calor. En las próximas horas en la comarca del Bierzo, los termómetros sobrepasarán los 30 grados, tanto hoy como en la jornada de este jueves. ¡Gracias!